Hola, ¿qué tal? Les habla el nutriólogo Luis Miguel de Nutrilízate. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a ver la clase de términos y conceptos, definiciones en nutrición clínica artificial. Esto a raíz de diferente desinformación que puede llegar a existir en este rubro y a falta de términos unificados en esta materia. Voy a basarme básicamente en un paper español que voy a dejar en la descripción del vídeo y también en la última diapositiva de esta clase. ¿Qué antecedentes se mencionan en este paper? Bueno, nos dice que la imprecisión en la terminología dentro de la nutrición clínica puede acargar malas interpretaciones entre los distintos profesionales. Es por eso que es de vital importancia manejar y tener disponibles conceptos claros y que sean unificados. Recordemos que en la nutrición clínica básicamente cuando no podemos dar un soporte nutricional por vía oral tendremos que recurrir a la nutrición enteral y parenteral. Hay diferentes indicaciones. Recordemos de manera general que la nutrición enteral requiere una cierta funcionalidad, motilidad del tubo digestivo. Cuando no se tiene podemos utilizar la vía parenteral. Recuerden que la vía de administración de la nutrición enteral puede ser por sonda nasogástrica o puede ser una sonda orogástrica o puede ser colocada a través de una sonda mediante una gastrostomía o una yeyunostomía. Mientras que la nutrición parenteral vamos a tener disponibles la vía central y la vía periférica. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de nutrición enteral. Tenemos rápidamente mencionar las fórmulas poliméricas que contienen macronutrientes, fórmulas peptídicas con proteínas hidrolizadas y elementales que contienen proteína en forma de aminoácidos. Mientras que tenemos nutrición parenteral también. Recordemos tenemos la nutrición parenteral total, la nutrición parenteral parcial o complementaria, la nutrición periférica, la que es continua o cíclica según el tipo de administración. Y no vamos a meternos mucho más en el tema porque bueno no es el tema como tal sino los conceptos y definiciones. Recuerden las contraindicaciones cuando se usa, cuando no se utiliza, las ventajas. Acuérdense que la nutrición enteral es mucho más fisiológica, permite mucho mejor la recuperación del paciente sobre todo porque no deja de funcionar su aparato gastrointencional y los sitios de absorción no sufren muchos cambios como lo sucede en la cuestión de la nutrición parenteral en lo cual se puede ver afectado evidentemente el borde del cepillo en cuanto más se tarde el paciente en reconsiderar otra vez regresar a la vía oral o a la nutrición enteral. Hay más complicaciones también, sobre todo por riesgo de sepsis y complicaciones mecánicas. El objetivo, ¿por qué hicieron esto? Bueno, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y precisamente la que ha promovido la realización de este trabajo, este paper del que les hablo en el cual se basa esta clase del día de hoy. El primero pues sobre terminología y definiciones de nutrición artificial clínica que incluye la nutrición enteral y parenteral, ¿sí? Y que sería pues el primero unificado que se maneja en español, ¿no? En castellano. Utilizaron esta siguiente metodología, un total de 47 especialistas en endocrinología y nutrición, ¿sí? Miembros del área de nutrición del CEN, ¿sí? Que ya habíamos dicho en la diapo anterior, ¿qué cosa era? Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición han participado en los meses de abril y septiembre de 2016. Tras una revisión bibliográfica sistematizada, fueron propuestos 52 conceptos ampliándose a 54 por las coordinadoras y finalmente a 57 por el grupo de trabajo, 13 de carácter general, 30 referidos a la nutrición enteral y 14 a la parenteral. En una fase posterior se determinó el grado de acuerdo mediante un proceso DELFI de dos circulaciones y finalmente fue ratificado mediante un análisis de consistencia y concordancia, ¿sí? No voy a adelantar a las conclusiones y demás. Es necesario que lean completo el paper para poder entender básicamente todo. Me voy a adelantar y a basarme únicamente en las definiciones, en los conceptos, perdón, de nutrición clínica y los vamos a dividir por los conceptos de nutrición clínica, por los conceptos de nutrición enteral y los conceptos de nutrición parenteral que fueron seleccionados por estos expertos y unificados, ¿sí? Primero, vamos a ver los conceptos seleccionados de nutrición clínica. ¿Qué es soporte nutricional? Pues es la provisión de los nutrientes o nutrimentos necesarios para cubrir las necesidades que pueden ser basales o derivadas de una enfermedad por vía oral, enteral o parenteral con el objetivo de mejorar el estado de nutrición, ¿no? Requerimientos nutricionales. ¿Qué son los requerimientos nutricionales? Es el conjunto de valores de referencia sobre ingesta de energía y nutrimentos considerados óptimos para mantener un correcto estado nutricional, prevenir la aparición de enfermedades y conseguir en niños un desarrollo y ritmo de crecimiento normales. ¿Qué es una fórmula nutricional estándar? Es un preparado nutricional cuya composición en macro y micronutrientos cubre los requerimientos de la mayoría de la población sin trastornos metabólicos ni digestivos específicos en función de su actividad física y su edad. ¿Qué es una fórmula nutricional específica o especial? Es un producto cuya composición en macro y micronutrientes está adaptada a la necesidad de un paciente con una determinada enfermedad y un determinado trastorno metabólico o digestivo. Ya ven que hay fórmulas estándar y que hay fórmulas que son especiales, ¿verdad? Para algún trastorno en especial. ¿Qué es una fórmula nutricional completa? Es aquella que es capaz de cubrir el 100% de los requerimientos nutricionales tanto de micro como de macronutrientos. ¿Qué es una fórmula nutricional incompleta o suplemento nutricional? Es una mezcla de macro y micronutrientes incompleta que sirve para reforzar o modificar la composición de una dieta. Ahí está. Para que la próxima vez sepan que un suplemento nutricional no cubre todas las necesidades. ¿Qué es nutrición continua? Es la administración de la nutrición que puede ser enteral o parenteral y se realiza en infusión continua y para eso, observen la imagen, se utiliza una bomba o gravedad y habitualmente es realizada durante 24 horas, no un día. ¿Qué es nutrición cíclica? Consiste en la infusión continua en periodos inferiores a las 24 horas, es decir, menos de un día. Normalmente entre 8 a 16 horas, lo cual permite ciertos descansos, ¿no? Que pueden ser de noche o que pueden ser de día. ¿Qué cosa, sí, es nutrición intermitente? Consiste en la infusión de la nutrición a intervalos regulares durante periodos cortos de tiempo. ¿Qué es nutrición órgano específica, nutrición sistema específica o nutrición patología específica? Es la utilización de fórmulas de nutrición con nutrientes específicos con el objetivo de, además de nutrir, intervenir en el manejo terapéutico de la enfermedad de base, que es SN o soporte nutricional especializado. Es el suministro de nutrientes por vía oral, enteral o parenteral con intención terapéutica. Esto incluye, pero no se limita a la nutrición enteral o parenteral para mantener y o restaurar el estado de nutrición óptimo y de la salud. ¿Qué es fibra soluble o fermentable también? O residuo fermentable. Es sustancia de origen vegetal, hidratos de carbono o derivados de los mismos que resisten la hidrólisis por las enzimas digestivas humanas y llegan intactas al intestino donde algunos pueden ser hidrolizados y fermentados por la flora. Retienen el agua y se vuelven gel durante la ingestión, retardando la ingestión y absorción de nutrientes. La forman la pectina, los musílagos y las gomas. Recuerden que la fibra soluble se puede encontrar en alimentos como la cebada, la avena, las semillas, las nueces, los frijoles, las lentejas, los frutos cítricos, las fresas y en muchas hortalizas. Y ahora, ¿qué es la fibra insoluble o no fermentable? Bueno, sustancia de origen vegetal, hidratos de carbono o derivados de los mismos que resisten la hidrólisis por las enzimas digestivas humanas y llegan intactos, ¿verdad? Sí, a diferencia de este que es soluble o fermentable, esta no, ¿verdad? llegan intactos al intestino. Se fermenta escasamente no siendo soluble, aunque sí absorbe agua, ¿sí? Eso lo hace especial. Eso acelera el paso de los alimentos y agrega volumen a las heces. Lo forman la celulosa, la hemicelulosa, el almidón no digerible y la lignina. Recuerden, se puede encontrar en alimentos como el trigo entero, productos de granos enteros, las hortalizas y el salvado, perdón, de trigo. Muy bien, ahora pasamos con los conceptos seleccionados de nutrición enteral. ¿Qué quedó como término apropiado de nutrición enteral? Bueno, que la nutrición enteral consiste en el aporte de nutrientes al organismo a través de la vía digestiva mediante una fórmula definida. Incluye la vía oral y la administración directa al tubo digestivo, vía nasogástrica, nasoentérica o percutánea, ¿verdad? ¿Qué es un medical food o producto dietético para uso nutricional específico? Bueno, este medical food es una categoría de alimentos que ha sido diseñada para situaciones clínicas determinadas y deben usarse siempre bajo supervisión médica. Se utilizan para alimentar exclusiva o parcialmente a los pacientes que tienen limitada su capacidad de comer, digerir, absorber o metabolizar los alimentos habituales. O que presentan unos requerimientos nutricionales especiales que no pueden cubrirse con la alimentación natural. ¿Qué es una fórmula de nutrición enteral? Es una solución constituida por una mezcla definida de macro y micronutrientes para su administración oral o enteral. ¿Qué es un módulo de nutrición enteral? Acuérdense que pueden haber fórmulas modulares, ¿sí? Es el preparado que contiene nutrientes aislados, ¿sí? Aislados. Que pueden mezclarse entre sí en la proporción deseada para constituir la fórmula completa o añadirse a una fórmula para modificar su composición, ¿no? Ahí está la albúmina de huevo, la inulina, el caseinato y el calcio, etcétera, ¿verdad? Suplemento de nutrición enteral o suplemento oral nutricional o son. Es un preparado enteral que se añade a la dieta normal o terapéutica para complementarla o reforzarla, ¿no? También podemos utilizar, podemos hacer uso de eso con, por ejemplo, del caseinato de calcio para añadir a la dieta normal y enriquecerla o complementarla. ¿Qué es nutrición enteral precoz o temprana? Es la nutrición enteral administrada dentro de las 24 a 48 horas del ingreso hospitalario de la situación clínica que motivó su indicación con independencia de la vía de administración. ¿Qué es la nutrición enteral trófica? Se refiere a la mínima infusión continua de pequeñas cantidades de una fórmula enteral, 0.5 a 25 mililitros por kilogramo al día, con el fin de mantener la función de barrera intestinal y la integridad de la mucosa. ¿Qué es la fórmula polimérica? Es un producto nutricional enteral en el que las proteínas se aportan intactas, como macromoléculas o péptidos grandes, ¿verdad? Aquí puse como ejemplo las fórmulas poliméricas infantiles, por ejemplo, aquí tenemos la sabot, fórmulas como el Fortini, el Victus, el Nestlé, etc. Esto es un ejemplo nada más. Fórmulas oligoméricas. ¿Qué son? Son productos nutricionales enterales en el que las proteínas se aportan hidrolizadas como pequeños péptidos o aminoácidos libres. Las fórmulas oligoméricas incluyen las fórmulas peptídicas y las monoméricas elementales. La fórmula peptídica es un producto nutricional enteral que contiene la proteína predominante en forma de péptidos. Y la fórmula monomérica o elemental es el producto nutricional enteral en el cual la fuente de proteica son los aminoácidos libres, bien sintéticos o obtenidos por hidrólisis de proteínas enteras. Entonces, recordemos para esto, sí, la clasificación de fórmulas enterales. No podemos clasificar según las fuentes de proteínas y el tipo de fórmula. Según las fuentes puede ser completa, puede ser hidrolizada y puede ser, sí, en forma elemental, es decir, en forma de aminoácidos, ¿no? Completa, polimérica, hidrolizada, oligomérica o en forma de oligómeros y aminoácidos son monómeros, ¿ok? Y claro, recordad que también de acuerdo a la hidrólisis va el costo. Entre más hidrolizado es mucho más costoso, ¿no? ¿Qué es una fórmula hiperproteica? Es aquella fórmula enteral que aporta un 18% o más del valor calórico total o VCT en forma de proteínas. ¿Qué es fórmula normoproteica? Es aquella fórmula enteral que aporta en forma de proteínas el 10 y 18% del valor calórico total. ¿Qué es la fórmula hipoproteica? Es aquella fórmula que aporta en forma de proteínas menos del 10% del VCT. Fórmula normocalórica o isocalórica. Es aquella fórmula enteral que proporciona entre 0.9 a 1.2 kilocalorias por mililitro, ¿verdad? Para esto es muy importante revisar el tipo de dieta, por ejemplo, si es polimérica o artesanal y checar muy bien el cálculo que vamos a realizar. Fórmula hipocalórica o diluida. Es aquella preparación nutricional enteral que proporciona menos de 0.9 kilocalorias por mililitro. ¿Qué es fórmula hipercalórica, concentrada o energética? Es aquella que nos proporciona una densidad igual o superior a 1.2 calorías por mililitro, ¿verdad? Fórmula rica en grasa. Es aquella fórmula enteral en la que se aporta en que más del 40% de su valor calórico total se obtiene a partir de lípidos, ¿no? Acuérdense, muy importante enfermedades pulmonares, ¿no? Por ejemplo, Pulmocare. Fórmula nutricional rica en ácidos grasos monoisaturados o MUFA. Es aquella enteral en la que el 20% o más del valor calórico total se obtiene a partir de MUFA, no ácidos grasos monoinsaturados. Fórmula enriquecida en ácidos poliinsaturados, omega-3. Es aquella que incluye ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega-3. Y sobre todo tener en cuenta la cantidad, que es por encima de 3 gramos al día. ¿Qué es una fórmula isotónica? Es un preparado nutricional con osmolaridad en torno a los 200 a 350 milios moles por kilogramo. Fórmula enteral moderadamente hipertónica. Es un preparado nutricional con osmolaridad de entre 350 y 550 milios moles por kilogramo. ¿Qué es una fórmula enteral hipertónica? Es un preparado nutricional con osmolaridad por encima de 550 milios moles por kilogramo. Y una fórmula enteral estándar es una fórmula cuya composición en macro y micronutrientes cubre con los requerimientos de una mayoría de población. Puede contener o no fibra. Se puede, se suele equiparar el término a fórmula polimérica normoproteica isocalórica. ¿Qué es una fórmula enteral específica o especial? Se denomina fórmula específica o especial aquella fórmula enteral que ha sido diseñada específicamente para una determinada enfermedad. Y que no solamente pretende actuar como fuente de alimentación. También para modificar el curso evolutivo y pronóstico de la enfermedad para la cual ha sido diseñada. Para eso podemos hacer ejemplos, por ejemplo, el pulmo care, enfermedades pulmonares. Tenemos el ploshur, el enterex renal, enterex hepática, el glucerna SR para pacientes con problemas de manejo de la glucosa como diabetes mellitus, etc. Inmunutrientes son una serie de nutrientes que ingeridos de manera mantenida o sostenida en cantidades mayores que las habituales presentan ciertos efectos farmacológicos en parámetros inmunológicos y o inflamatorios. Y que incluyen la arginina, la glutamina, los nucleótidos, los ácidos grasos monoinsaturados y los omega 3 entre otros. ¿Qué es una fórmula enteral inmunomoduladora? Inmunomoduladora. Es un producto nutricional que aporta inmunonutrientes, sustratos nutricionales con capacidad inmunomoduladora. Ponemos como ejemplo el Inmunex. Nutrición enteral domiciliaria consiste en administrar fórmulas enterales por vía digestiva con el fin de evitar o corregir la desnutrición en pacientes atendidos en su domicilio. Nutrilínea es un sistema universal para la nutrición enteral adaptable en su extremo proximal a las ondas nasoenterales o de ostomía y en su extremo distal a los diferentes contenedores. Fórmula con fibra es aquella preparación nutricional con fibra fermentable y o no fermentable en cantidad que en general se recomienda menor de 35 gramos al día. Y ahora pasamos a los conceptos seleccionados de nutrición parenteral. Nutrición parenteral es la administración de nutrientes por vía intravenosa. Nutrición parenteral total es la administración de una fórmula de nutrición parenteral que cubre el 100% de los requerimientos calculados de macro y micronutrientes. Nutrición parenteral parcial, fórmula de nutrición parenteral que no cubre totalmente los requerimientos calculados. Puede ser suplemento de la nutrición enteral o de la dieta del paciente. Nutrición parenteral central es el tipo de nutrición parenteral que permite la administración de los nutrientes a través de una vía central, incluyendo los catéteres centrales de inserción periférica. Nutrición parenteral periférica es el tipo de nutrición parenteral que permite su administración a través de una vía periférica, dada su osmolaridad. Esto es determinante, la osmolaridad que es inferior a 900 miliosmoles por litro, que hace de las principales diferencias con la nutrición parenteral que es central. Recordemos, aquí la nutrición periférica, precisamente se puede utilizar a través de la administración de nutrimentos en nuestra arteria radial. Y la aplicación de la central, es sobre todo una vena de gran diámetro que usualmente es la vena cava superior. ¿Qué es la fórmula de nutrición parenteral? Es el conjunto de macro y micronutrientes que se administran en una nutrición intravenosa. ¿Qué es la fórmula de nutrición parenteral estándar? Es una fórmula de nutrición parenteral cuya composición y presentación son adecuadas para un paciente con requerimientos calóricos proteicos estándar y que no requiere restricción ni suplementación de volumen, ni de electrolitos, ni la preparación bajo campana de flujo laminar. Fórmula de nutrición parenteral individualizada. Es la fórmula elaborada específicamente para los requerimientos calculados de cada paciente. A partir de la mezcla de los nutrientes en una campana de flujo laminar. Y para eso es necesario tener con el equipo necesario. Es decir, una central de mezclas con su equipo especial, campana de flujo laminar. Cuando se compran, a veces se compran ya hechas. Las fórmulas vienen directamente de una empresa, precisamente de una que tiene su central de fórmulas y vienen estándar. Y usualmente en países de vía de desarrollo se utiliza más la nutrición parenteral estándar que la individualizada, precisamente por el costo que lleva consigo el mantener este tipo de instalaciones, una central de fórmulas. ¿Qué es la nutrición parenteral complementaria? Es la administración de nutrición suplementaria por vía parenteral cuando los requerimientos nutricionales calculados del paciente no se cubren con la ingesta enteral. Debe iniciarse cuando el 60% de las necesidades nutricionales no se cumplen, sin especificar cuántos días. Ya que hay que individualizar según patología y situación nutricional del paciente, entre otros. ¿Qué es la nutrición parenteral prefabricada? Es el conjunto de macro y micronutrientes que viene preparado para su administración como nutrición intravenosa y cuyas cantidades responden a necesidades generales o específicas. Se incluye la nutrición parenteral bicameral o binaria y la nutrición parenteral bicameral o terciaria. ¿Qué es la nutrición parenteral estándar o bicameral o binaria? Es la nutrición parenteral que aporta proteínas en forma de solución de nitrógeno, hidratos de carbono, dextrosa o glicerol en distintas cantidades. ¿Qué es la nutrición parenteral estándar, tricameral, terciaria o todo en uno? Son bolsas de nutrición parenteral prefabricadas que aportan proteínas en forma de solución de nitrógeno, hidratos de carbono, dextrosa o glicerol y lípidos en distintas cantidades. ¿Qué es nutrición parenteral domiciliaria? Es la administración de la nutrición artificial parenteral fuera del ámbito hospitalario. Vía central es el catéter venoso central que se inserta percutáneamente o por disección quirúrgica en la vena yugular interna, en la subclavia, en la yugular externa, femoral, safena, safeno, perdón, ileaca o umbilical. Y cuya punta se localiza en la vena cava superior, cava inferior o próxima a la entrada de la aurícula. También se consideran vías centrales a aquellas insertadas periféricamente con punta situada en la misma localización que los catéteres centrales. Y muy bien, les invito a leer el paper completo, aquí dejo las referencias, el paper es un paper español precisamente que se encuentra en la revista de endocrinología, diabetes y nutrición y se llama términos, conceptos y definiciones en nutrición clínica artificial. Espero que les haya servido de algo, me despido, soy el nutriólogo Luis Miguel, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como nutriólogo, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así mismo, ver los videos en YouTube, no olvidar dejar su me gusta y también escuchar los podcasts que subimos continuamente en la plataforma de Anchor y pueden ser escuchadas ahí mismo y también en iTunes y en Spotify.